si veo, aprieta arriba si veo estamos llegando aquí a la barra al punto de pesca vamos por unos jureles unos buenos toros aquí con el amigo Cesar y Lester saludos banda la barra aquí está Paz y Guatanejo aquí está banda el primero el primero ahí va, ahí va primer jurelito ahí va, ahí va la banda corriendo miren la picazón chingón chingón manallera ya estamos primer jurel primer jurel anda primer jurelito va corriendo va corriendo hay que trabajarlo despacio para que no se vaya a desbocar seguimos 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 aquí viene aquí viene con esta con esta habla con esta habla ahí está la banda el primer jurelito voy a estar primer toro banda vamos por el que sigue bandita aquí estamos con esta jurelito aquí van aquí van aquí van Aquí van, aquí van, aquí van. Qué bonito, qué bonito. Chacan, bandita. El Jurelal queda ahí, banda. El Jurelal. Ahí estamos. Aguamelo, cruzaron. Agua. Agua, copa. Eh, se te levanta, puerta. A ver, otra, otra. Aquí vamos, aquí vamos. Es el tuyo, no? Estamos en el segundo Jurelal, banda. El segundo Torito. El tercero, el tercero. Vamos a darle una buena remangadita. Vamos. Preguntamos toda la banda a la barra. Aquí está Paz Iguatanejo. Se armó masis en la pisación de Jurelal. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Vamos, 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 vamos. Ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a liberarlo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue banda!